Los sobrevivientes de Survivors de Honor Radio, gracias por estar con nosotros en este viernes, en este live especial, mejor live de viernes por la noche, por mucho, gracias por estar con todos nosotros, tenemos un live muy padre, por favor no se desconecten, vayan apuntando sus preguntas porque Gala nos va a contestar el tarot. Antes que presente a Gala rápidamente mi compañero señor Leo del Arte, ¿cómo estás Leo? Hola, ¿qué tal? Muy pero muy contento de tener a mi querida Gala, mi querido Maro Ponce, también contento de estar nuevamente contigo en este viernes de live por la noche, que la vamos a pasar estupendo, y vayan preparando sus preguntas. Gracias. Vayan preparando sus preguntas porque va a estar bastante bueno, y pues aprovecho para presentar a nuestra querida Gala, Gala, qué bueno, ahora sí te veo bien sentada, ahora te veo con computadora, toda la onda, muy bien. Con equipo técnico aquí, que me está ayudando a mi esposo, todo. Sí, qué bueno, qué bueno, me da mucho gusto. Creo que no hemos arrancado todavía en... Estamos grabando, pero todavía no arrancamos en vivo, entonces, desde que se está grabando, se está grabando. Sí, entonces ahorita... Pero... En lo que Gala nos va platicando, si quieres, mi querido Leo, que nos vaya platicando. Y yo configuro rápidamente acá el Face. Por favor. Y volvemos a entrar, como tú decías, estamos grabando para YouTube, pero volvemos a dar la bienvenida, ¿no? Nada más que... Exactamente. Pues Gala nos platica rápidamente, pues su trayectoria. Todo lo que... Todo lo que has hecho, Miquel, Gala, o sea... Porque nosotros siempre te presentamos como amiga de la casa, porque ya te conocemos, porque ya sabemos quién eres, porque has estado con nosotros desde... Pues te conocemos desde hace dos años, tres años, más o menos, si no es que un poquito más. Un poquito más, porque aquí ya voy a cumplir cuatro en Querétaro, y los conocí un año antes, ya cinco. ¡Guau! Cinco años que pasaron volando, y que ayer, ayer precisamente comentábamos que alguna de tus predicciones que nos diste en aquellos tiempos, te cumplieron. O sea, algunas, no todas, unas faltan por cumplirse o concretarse, pero ahí van, ¿eh? O sea, eres muy acertada, y eso hay que decirle a la gente que nos ve, o sea... No sé si es la palabra correcta, Miquel, Gala, de decir, ¿eres muy acertada, o cómo sería lo correcto para definirlo? Pues sí, sí se puede utilizar perfectamente esta palabra, ¿no? Atinada, acertada... Sí, son las palabras más comunes que se utilizan para... Este es el término. Y más correctas. Y bueno, esto lo estamos programando para YouTube, ahorita entramos a Facebook, y ya iniciamos, ya iniciamos. Muy buenas noches, amigos de Face, entramos ahí tres minutitos tarde, una falla técnica, pero ya estamos completamente en vivo. Los sobrevivientes de Survivors, gracias por estar con nosotros. Mi querido Leo, ya estaba platicando con Gala, y estamos hablando precisamente de lo acertada que es Gala. Les decía a los amigos de YouTube, y se lo digo a los amigos de Facebook, vayan apuntando sus preguntas, porque Gala nos va a hacer el favor de responder, nos va a leer las cartas, entonces, sí, al azar. Bueno, no al azar, conforme vayan escribiendo, ¿eh? Conforme vayan luego escribiendo, para irnos en orden. Pero bueno, rápidamente, mi compañero Leo, ¿cómo estás, Leo? Muy bien, mi querido Amaro Ponce, y pues aquí otra vez parece de Yabú, pero no lo es. Así es. Es completamente fallas técnicas, pero ya estamos de vuelta con los amigos de Facebook. Así es que, bienvenidos sean, porque vayan preparando sus preguntas. Para mi querida Gala, porque hoy es lectura de tarot, así es que, Maro, adelante con la presentación de nuestras invitadas al día de hoy. Gracias, gracias, mi querido Leo. Gala, Gala Somerville, que platicábamos ahorita, que sí, por supuesto que ya es amiga de nosotros de hace muchos años, por lo menos cinco años decíamos, ¿no, Gala? Sí, más o menos, soportando aquí a los sobrevivientes. A los sobrevivientes, y tú eres un sobreviviente también, por supuesto, ¿no? Ha sobrevivido en muchas cosas. Fíjate que el otro día estaba pensando en el nombre del programa y está Fuertezón, ¿eh? O sea, impacta un poco ese nombrecito, no sé a quién se le ocurrió, pero a los sobrevivientes como que te pones a pensar, ¿no? Ajá, claro, claro, sí. ¿Qué pasó antes, para ahora ser sobrevivientes? Bueno, es que fíjate que aquí no hemos puesto la entrada que poníamos en radio, en la radio tradicional, pero hablábamos precisamente de eso, ¿no? Que éramos los sobrevivientes, o que somos los sobrevivientes porque hemos sobrevivido a catástrofes, a terremotos, a incendios, este, hemos... ¡Al COVID! O sea, deja de ver que la pandemia... No, no grabábamos todavía cuando, pero ya sobrevivimos al COVID hasta ahorita, este, al lagartismo, ¿cómo decías, Lito? Al lagartismo. Al lagartismo, y bueno, y tantas cosas que hemos sobrevivido, entonces, sí, por supuesto que somos los sobrevivientes, mi querida Gala, ¿cómo ves? Pues sí, está padre el término, pero sí, mueve un poquito, te pones a pensar, me gusta, pero sí. Pues bueno, a todo el auditorio de este programa, buenas noches, bienvenidos. La dinámica va a ser, no necesito que me, que me manden su fecha de nacimiento, solamente su nombre y su edad, nada más. Nombre y edad, a ver, pónganse abusados, nada más. Nombre y edad, y vamos a poner... Pregunta específica. Pregunta específica. O sea, salud, dinero... Ok, salud, dinero y amor. ¿Cómo me va a ir en el amor o alguna pregunta específica, no? Específico, o sea, en salud, en dinero o en amor. Ok, perfecto. Entonces, conforme, por favor, se vayan conectando, nada más, nombre y edad, nombre y edad, eso es todo lo que vamos a necesitar, mi querido Leo, y este... Así es. Vamos contestando conforme vayan precisamente preguntando. Y te pregunten sin miedo, sin miedo, no hay problema, te pregunten sin miedo, no deben de preguntar con miedo, eso no está bien. Ok. Y este, pues el tema que vamos a desarrollar en la interacción del programa es la infidelidad. O sea, me gustaría platicar un poquito, no, acerca del tema de la infidelidad, porque increíblemente, tengo más de 50 años, y leyendo el tarot empecé a los 17, imagínate cuántos años, 17, 27, 37, 47, y voy para los 57, o sea, 40 años leyendo casi, y te juro que la mayoría de las personas me buscan por un tema de infidelidad. Ok, muy bien. O sea, las personas no preguntan por su salud, no preguntan por sus proyectos, normalmente el primer tema es porque sospechan de una infidelidad, ya sea que piensan que el esposo, o que temen que los descubran, o los acaban de descubrir, o acaban de descubrir a alguien, pero eso es casi siempre el tema por el cual me buscan, o sea, en un 80%. Guau, guau, es altísimo, es altísimo, qué barro. Es altísima. Y eso, ¿qué mensaje nos deja, Gala? ¿Es mucha inseguridad, o somos muy infieles, o qué onda? Bueno, la infidelidad es una experiencia de condición humana, y se tiene que entender de esa forma. ¿Cuál es una experiencia de condición humana? Es una experiencia a la que está sujeta cualquier ser humano, sin importar su condición. Por ejemplo, ha habido sacerdotes que se han enamorado siendo sacerdotes, y han renunciado a su sotana, a su credo, e incluso a su promesa divina de seguir a Dios por una mujer. Entonces, si una persona en esta condición de sacerdote ha sido infiel a su propio credo, imagínate que nos espera cualquier mortal normalito, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, por eso es que es una experiencia de condición humana, y las personas lo tienen que ver así. Entonces, si lo empiezas a ver de esta forma, ya no vas a pensar en, es que es imposible que esa persona me haya hecho eso porque sus valores, porque lo conozco o la conozco. No, de entrada tienes que ver esa experiencia de esa forma para el día que vivas el desencanto de una infidelidad. La tomes así. Eso te va a ayudar a sobre, como equilibrar el peso difícil de una experiencia de una infidelidad. O sea, lo primero que tengo que hacer yo es poner a mi pareja en esa experiencia como de condición humana. O sea, cualquiera le puede pasar a él también o a ella también. Es decir, tomarlo más a la ligera, más tranquilo. Si no, como que soy la única o no lo imaginaba, es imposible. ¿Por qué a mí no? A ver, es una experiencia de condición humana que a cualquiera le puede pasar. Por ejemplo, la cárcel es una experiencia de condición humana la cual la gente juzga, critica, le tiene miedo, y es otra experiencia igual. A lo mejor tú puedes decir, no, yo me porto bien, no puedo ir a la cárcel, pero es el día de mañana sin querer, atropellas a alguien sin querer, ¿no? Claro. Esa persona no se fallece o algo y terminas, puedes terminar preso, o alguien te puede involucrar en un fraude y no te das cuenta, como le pasa mucho a los contadores. Entonces, así es esta experiencia. Todos estamos expuestos. En el sentido de que es una experiencia dominada por nuestro ego. Ok. Oye, pero aquí el tema también es saber a qué edad te da o te pasa esa experiencia, ¿no? O sea, bueno, exactamente, no hay edad para que te pase esa experiencia, pero me refiero a entre más joven te afecta más o ya cuando estás casado. O afecta de la misma manera. Depende del tipo de relación que tengo y depende del nivel de conciencia que tengo y del nivel emocional, es decir, soy una persona con un celo normal o tengo celotipia. Ok. O sea, hay muchos factores que intervienen, la edad, la cuestión de mi salud mental y mi evolución espiritual. Ok, perfecto. Ok, finalmente a todos nos va a pegar. Finalmente te va a pasar porque te va a pasar. Solamente hay que estar preparados. Sí, hay que aprender a conocer esta experiencia. Es una experiencia manejada por el ego. Eso es bien importante que lo sepas. El ego es una parte de nuestra mente donde abriga toda la parte de la vanidad, la soberbia, el orgullo, los pecados capitales y es la mente que sabotea a la mente espiritual, a la mente de la inteligencia emocional. El ego se puede decir que es la mente de los cinco sentidos o la mente donde vivimos a piloto las cosas. O sea, diariamente estamos en esa mente, la mente a piloto, ¿no? La mente en sentido. Automático. Automática. Entonces esa mente del ego, el ego pertenece a esa mente y esa experiencia es manejada por esa mente. Y es importante que estés bien consciente que esta mente maneja el ego. Mientras más alto el nivel de ego tengas, más posibilidad tienes de ser infiel. Mientras más inteligencia emocional y espiritualidad desarrolles, vas a ser menos víctima de esta experiencia. Ok, muy bien. Bueno, hay que estar también preparados porque finalmente es que vuelvo a lo mismo. Para mí eso me cuesta un poquito de trabajo, aunque ya entendí lo que el punto de mi que haga. Pero, por ejemplo, cuando tienes que 19, 16, 18, 20, 21, no sé, estas relaciones ya entre jóvenes, ¿no? Que vienen siendo y viene una experiencia de infidelidad, te pega más, ¿no? Dices, porque estás como creciendo, aprendiendo, experimentando de todo, ¿no? No solamente esa parte. Ya cuando pasas a una edad adulta y de repente estás casado o tienes una relación más formal, por decirlo así, y de repente te enteras que te están engañando o que te engañaron, dices, híjole, bueno, ya estoy más maduro, ya crecí más, ya tengo más vivencia. Ok, lo puedo aceptar, lo puedo asimilar de una mejor manera. Y, pues bueno, me doy un espacio, un tiempo, ¿no? Para mí, para crecer, evolucionar. Pero cuando estás muy chavito, luego la riegan que un clavo saca otro clavo y que no sé qué, o sea, como que cometen ese tipo de errores, ¿no? Sí, por eso es que hay que conocer la experiencia como es, porque estas son como las bases emocionales que me van a permitir entenderla para no negarla. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, es una experiencia de condición humana manejada por el ego y la otra, es una experiencia personal. Es una experiencia donde cada persona lo decide. Vamos a suponer que tú, Leo, eres mi pareja y tú decides ser mi infiel. Es una experiencia tuya. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. La infielidad es una experiencia decidida por ti, donde yo no tengo nada que ver hasta que sucedan ciertas cosas y me puedes involucrar. Mientras, tú podrías ser mi infiel, vamos a suponer, tres años y no me doy cuenta. Entonces, para mí tú eres fiel, pero para ti tú sabes que eres infiel, ¿no? Pero yo que estoy en la inconsciencia y no me doy cuenta, pues para mí tú eres fiel. Entonces, es una experiencia personal, de decisión personal. Es mi propia experiencia, o sea, yo leo, lo decido por mi persona. Yo quiero vivir esa experiencia. O sea, yo tengo una pareja, pero yo decido en mi ser, porque acuérdate, somos parejas, somos dos, pero finalmente somos seres individuales. O sea, compartimos cosas como pareja, pero finalmente somos individuales. O sea, yo no te acompaño al baño, ¿verdad? Tú vas solo al baño, tú vas solo a tu trabajo. Entonces, en esa vida personal, en esa parte individual, es donde yo decido esa experiencia. Ok, perfecto. Para que la persona, cuando descubra la infidelidad, sepa qué es la decisión de esa persona y, por lo tanto, la consecuencia y lo que venga a esa persona es la que lo va a afrontar. Ok. Y así el 80% de tus consultas. Así es. El 80% es por eso. Wow. Porque ya saben, se las huelen, descubrieron algo e inmediatamente quieren saber la verdad. Oye, me quedo marito, gala, no sé. Esta pregunta es para ambos, ¿no? O sea, ¿qué piensan? ¿Esto será parte de la inseguridad de la persona también? O sea, porque dicen el abuelo, pero si estoy doliendo algo mal, si es erróneo, si está en mi mente y no está pasando. Puede ser también, ¿no? Se puede dar muchas veces, claro. Ahí estamos hablando de que existe una enfermedad llamada celotipia y esa solita te hace imaginar cosas, ¿no? Pero aquí no estamos hablando ahorita de la celotipia, que estamos hablando de la experiencia en sí, que es la infidelidad. Una experiencia de condición humana manejada por el ego y una experiencia de decisión personal donde mi pareja no tiene nada que ver. Ok, perfecto. Muy bien. A nivel humano, todos los seres humanos somos potencialmente infieles. Todos. Hombres y mujeres, ¿eh? Hombres y mujeres, de hecho, las mujeres suelen ser más, pero son más inteligentes. Sí, pero todos somos potencialmente infieles. ¿Por qué? Porque la infidelidad va detonada de algo, de una emoción con la que Dios nos creó y se llama deseo. Claro. Dios creó en nosotros una emoción llamada deseo y ese deseo es el sentimiento, la emoción que me hace desear algo. Deseo un carro, deseo tener una mejor casa, deseo vestirme mejor, deseo triunfar, pero también deseo a la mujer de mi vecino, pero también deseo a mi mejor amiga o a la esposa de mi amigo, ¿sí? O a la secretaria o al señor. O sea, en nuestra necesidad de deseo entra la infidelidad. Entonces, por eso es que somos potencialmente infieles, porque todos deseamos algo. Digo, independientemente, Gala, perdón que te interrumpa, independientemente de que la misma ciencia dice que el ser humano somos polígamos, no somos monógamos. Lo traemos en el ADN precisamente por el simple hecho de reproducción. Exactamente. Sí, hay varios factores. Son diferentes los factores emocionales de la infidelidad de un hombre y de la infidelidad de una mujer, pero en sí somos infieles porque estamos constituidos en una parte de nuestra emoción, nos mueve el deseo. Sí, claro. Entonces, al moverme una parte de mi ser el deseo, pues voy a desear a alguien. No significa que me voy a ir a acostar, ¿verdad? A mí se me puede antojar, no sé, un artista o un vecino, pero no por eso voy a estar con él. Pero sí lo deseo, aunque nunca lo haga. Ahí como podría robar un beso, ¿no? Fíjate que ese no es el tema de hoy, pero aprovechando que lo estás comentando, ¿ustedes qué consideran? Nada más es una pregunta rápida. Ahí ya hay infidelidad, como en el caso que está diciendo, yo deseo a la vecina, al vecino, etcétera, y con el simple hecho de desearlo, ¿ya es una infidelidad? No, yo pienso que ahí es una parte de tu mente muy íntima, muy tuya, son tus fantasías, es lo tuyo, y pues es esa parte de tu vida y de tu mente donde alguien puede entrar, ¿no? Yo pienso que la infidelidad comienza a través del acto del enamoramiento y la sexualidad. Ok. Exacto. O sea, yo puedo vivir eternamente enamorado de alguien y eso es Platón. Claro. Claro, por supuesto. Oye, antes de entrar a la lectura, Leo, y en ese mismo tenor de la infidelidad, yo quiero acotar algo igual que lo comentamos en alguna ocasión, no me acuerdo si fue con Tatiana, no me acuerdo exactamente quién fue, pero platicábamos del factor de la pandemia, del factor de la pandemia que muchas personas, muchas parejas ahorita estaban siendo infiel, ¿cómo decirlo? por el chat. Sigo buscando precisamente. Cualquier chat, WhatsApp, Telegram. Virtualmente, virtualmente. Entonces, por ahí que pasa. Sí, que lo diga. Sí, claro, claro. No, te puede llegar, como dice Leo, por donde sea, puede ser por el WhatsApp, puede ser por el Face, puede ser por el Twitter, puede ser hasta por un jueguito, o no digo, finalmente, la manera de conocer gente hoy en día por medio de estas virtudes de los aparatos, pues puede ser por donde sea, ¿estás de acuerdo? Así es, así es. ¿Ahí qué pasa, Galay? ¿Tú qué opinas? Bueno, aquí lo que tenemos que determinar es, todos tenemos ese deseo, todos somos potencialmente infieles, pero ¿qué lleva a una persona a ser fiel y a otra persona a ser infiel, aunque todos seamos potencialmente infieles? Tres factores. Miedo, prejuicio y espiritualidad. ¿Esas tres cosas nos llevan a ser infieles? Nos da la diferencia entre el fiel y el infiel. Por ejemplo, todos desean, no sé, a una mujer, o sea, un hombre desea a una mujer, es casado y desea a otra mujer en su vida. ¿Qué detiene a ese hombre para que no sea infiel? Si es potencialmente infiel. Tres cosas, los miedos, los prejuicios y un nivel espiritual alto. Esas son las tres cosas que lo van a detener. O sea, el deseo, el deseo lo tiene. Ajá, exacto. Pero le puede ganar el miedo. Pero el miedo a los prejuicios pesan tanto que se va a reprimir y va a decir, no, no me conviene si me descubre mi esposa, si me quita a mis hijos, si se dan cuenta en mi trabajo, o si se dan cuenta. A los hombres les importa mucho la imagen con los hijos, a los hombres en especial. Entonces te empiezas a prejuiciar y te empiezas a crear miedos y entonces ya no te avientas. Ok. Porque sí quieres. Pero tu prejuicio y tu miedo no te lo permiten. Y la otra parte de la espiritualidad, la espiritualidad en gran equilibrio hace que no seas infiel. ¿Espiritualidad o religión? No, espiritualidad. Espiritualidad. Ok. Sí, espiritualidad. Tu nivel de conciencia sería, ¿no? Tu nivel de conciencia y autodominio emocional y el conocimiento de tu ser y de Dios te hace que pienses eso. Bueno, ni siquiera te llama la atención, yo te lo digo, porque yo soy una persona muy espiritual y yo no soy infiel. Tengo años, 15 años casada y no soy infiel a mi pareja. No tengo esa necesidad porque mi riqueza espiritual es muy grande. Ni siquiera estoy enfocada en eso. No me llama la atención. No lo vivo. Pero sí, ¿por qué no? Alguna vez por ahí pajareando a alguien me gusta y va a ir guapo. No, pero digo, no pasa de eso. Yo pienso que también a mi esposo sigue a alguien. A lo mejor le va a pasar, pero no pasa una. Hay un abismo en que alguien te guste o lo veas guapo. ¿A qué andes con esa persona, no? Entonces, ¿qué va a detener esa infidelidad? Que lo va a frenar el miedo y el prejuicio. Pero hay gente tan miedosa y prejuiciosa que se aguanta, pero sí quiere. Pero la gente que es infiel tiene los mismos miedos y prejuicios. ¿Pero por qué es infiel? ¿Por qué es tan grande el deseo que arrolla o traspasa el miedo y el prejuicio y entonces lo vive? Claro, o sea, me doy la experiencia. Claro, cuando el deseo es arrollador, entonces apaga el miedo y el prejuicio y me aviento al abismo, a la experiencia. Y también cuando el deseo es correspondido por la otra persona, ¿no? O sea, porque si es solamente de una parte y aunque yo desee mucho a esa persona y si la otra persona no me corresponde, no va a pasar nada. Pero si es correspondido por la otra persona, sea hombre o mujer, va a pasar lo que va a pasar. Por supuesto, sí. O sea, estamos hablando de cosas correspondidas. Si no, no podría, o sea, es de algo correspondido, ¿no? Exacto. Entonces, la persona que el deseo le gana es demasiado, o sea, es demasiado el deseo de vivir esa emoción, ese sentimiento, esa experiencia sexual. Es tan grande que rebasa el miedo y el prejuicio y entonces vive la experiencia de infidelidad y ahí ya entran otros factores que son importantes, ¿sí? Otros factores que hacen delicada esta experiencia, ¿sí? O sea, es una experiencia muy grata, muy padre, pero es una experiencia que sale muy cara, ¿no? Es algo muy difícil. Por ejemplo, ¿cuál es una de las consecuencias fuertes de la experiencia de infidelidad? Pues yo creo de entrada, de entrada, se termina tu paz. Sí, pues sí. Exacto. Tu paz. Por eso dicen que en el pecado llevas... La penitencia. La penitencia, ¿no? O sea, te quita tu paz. Otra. Corres el riesgo, como si eres casado, pues obviamente de vivir un divorcio, de terminar en malos términos. Al hombre le interesa mucho la imagen de los hijos y yo creo que una de las más fuertes es tu salud, las infecciones sexuales, ¿no? Que también sucede. Claro. Entonces, es una experiencia que es como un juego. Eso la gente tiene que estar consciente. Es un juego de emociones donde si yo no soy un hombre que puede controlar mis emociones, ese juego no me conviene. O sea, si soy un hombre que no sé controlar mis emociones, es un juego... Es un... La infidelidad es un juego que va a destruirme porque no sé controlar la emoción. Entonces, no voy a poder controlar la situación. Exacto. Entonces, si eres una persona que puede controlar mucho las emociones, puedes jugarlo. Si no, vas a perder. Vas a perder. Mira, ahí está el caso de Bill Gates que se está separando de su esposa. Dicen que porque ya no se llevaban bien, pero por ahí hay algunos rumores de que fue precisamente por una amiga de la universidad de Bill Gates que pues surgió todo este truene, ¿no? O sea, todo el divorcio de esta familia multimillonaria. ¿Y qué fue lo que hizo Bill Gates? A separarse de Belinda, su esposa, enseguidita, depositarle 1.800 millones de dólares en su cuenta y irse a mitades de todo lo que tenían en temas de fundaciones, en temas de dinero, en temas, o sea, y bueno, pues, si perdió lo que dice Miquel Gala, pierde. Claro. Obviamente con su familia, se rompe su familia, pierde dinero y pierde lo más valioso que para mí yo creo que es una de las cosas, pues, la confianza familiar y el amor familiar, ¿no? O sea, como que ya hay un troce fuerte dentro de la familia, dentro del núcleo. Entonces, piénsalo mucho. Tienes que dimensionar lo que voy a vivir y lo que voy a perder. Claro. O sea, es una experiencia que tienes que pensar, no aventarte así, ala y se va. O sea, tienes que tenerte a pensar, ok, la persona me encanta, no sé, un hombre diría, pues, este que está bien buena y lo la voy a pensar, ¿no? ¿Por qué? Porque esta experiencia, si no la controlas, te arrolla. Porque es una experiencia muy, muy visual y es una experiencia muy del ego y el ego es muy difícil de controlar. Ahora, es importante también cuando ya descubres a la pareja, cuando ya descubres la infidelidad, que estés bien consciente de que esa experiencia, como dijimos hace rato, fue de una, de la decisión personal de tu pareja y tú no tienes nada que ver, pero el ego cuando a ti te descubren una infidelidad, el ego automáticamente va a reaccionar defendiéndote y lo primero que vas a hacer es echarle la culpa a la pareja. Claro. Automáticamente lo haces como una autodefensa y qué le vas a decir cuando te descubren. Cuando te descubren la pareja normalmente te dice, te sale con cosas que a veces te hacen hasta reír, pero te dicen, es que tú me descuidaste. Claro. Es que tú no me estás dando lo que yo quiero, ¿no? No, tú me descuidaste. Hay otros, es que yo ya me di cuenta que, mira, ni te hagas porque a ti también viene que te gusta el chavo de la tienda. Sí, exacto, exacto, exacto. O, ¿sabes qué? Este, pues cuando yo quiero tú no quieres y o ya engordaste, o sea, siempre va a buscar, el ego siempre va a buscar un pretexto para disculparse porque el ego nunca va a permitir que tú le digas sí, lo acepto. Claro, por supuesto. O sea, ¿qué persona llega y te dicen sí, sí, lo acepto? No, nadie. De hecho, los hombres siempre lo niegan. A los hombres, solo hay dos formas de que un hombre acepte una infidelidad. ¿Cuáles son? Embarazando a la chava y que le demuestren que es de él o que lo encuentres en el acto. Pero en el acto, bien, porque si lo encuentras hasta besando a la chava te va a decir, no, es que no era un beso. No es lo que tú crees. No es lo que tú pienses. No es lo que tú piensas. No es lo que tú piensas. Entonces, es bien importante, ¿no? La mujer suele ser más aceptante, o sea, acepta más las cosas, pero el hombre no. El hombre siempre se va a defender. ¿Por qué? Porque va de por medio todo lo que va a perder. Entonces, es importante que sepas que cuando una persona te es bien, el más responsable es él y tiene que dejar de hacerte responsable a ti. Oye, Gala, cuando van contigo a hacerte estas consultas, ¿sale en el tarot? Sí, inmediatamente. Inmediatamente. Y si previenes a la persona, le dices, a ver. Primero veo su estado emocional. Si la veo muy, que es una persona muy deprimida, depresiva, tengo que buscar la forma de decírselo. Si veo que es con una celotipia impresionante, solamente le voy dando como información para que se imagine, pero nunca le doy una certeza porque se ponen mal y hacen tontería. Claro. Entonces, yo veo como la persona, también veo hasta dónde, ya saben y nada más quieren más información. Ok. O le andan así, como la gallinita ciega, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues es una de las experiencias más desgastantes, más difíciles. Yo he visto mujeres desechas llorando, que no saben qué hacer y hombres, ¿no? Como también he visto que son capaces de perdonar y volver a empezar, ¿no? Pero hay tres cosas que fractura esta experiencia que es muy difícil de volver a rescatar en una pareja. De entrada, de entrada, la confianza. Claro. Se rompe la comunicación y la forma en que a partir de ahí tú vas a decidir tu vida sexual. Claro, por supuesto. Entonces, son tres cosas muy preciadas que se rompen y que es muy difícil. Pero, por ejemplo, los motivos por el cual una mujer es infiel es completamente opuesto a los motivos del hombre. Eso sí es bien importante que las personas tienen que saberlo. Por ejemplo, el motivo del hombre siempre será visual y sexual. siempre. El hombre siempre será infiel por un gusto físico o por un deseo más muy grande de experimentar algo que no puede experimentar con la esposa y que esa persona le está ofreciendo. Ok. Ok. ¿Y la mujer? La mujer no. La mujer... Mira, hay un... hay un este... un ejemplo muy... como brusco pero es real, ¿no? Para que sepas cómo piensa el hombre y cómo piensa la mujer en ese sentido. Si a un hombre le pones diez mujeres en bikini bien buenas, bien bonotas como dicen los hombres, ¿con cuántas se acostaría el hombre? Pues con una, ¿no? No sé. Con lo que el cuerpo le aguante, ¿no? O sea, también. Ni modo de que sea super mal, ¿no? O sea, muchos han de empezar así, ¿no? El hombre si puede con las diez, con las diez pues lo haría con gusto. Y sin satisfacer, o sea, sin satisfacer sexualmente a las diez mujeres, ¿no? Sino satisfacer el placer del hombre. Y la mujer no, a la mujer si le... Si le pones diez cuates bien guapos, la mujer va a elegir siempre al que le haga ojitos y ella también y se entiendan inmediatamente. Ok. Bueno, habrá una que otra golosina. O sea, la mujer elige y el hombre no elige. El hombre agarra lo que puede, ¿sí? Es muy diferente y en los motivos del hombre, te digo, el motivo del hombre siempre va a ser visual sexual y la mujer no. La mujer puede amar a su esposo y puede llegar a ser infiel por una cuestión económica. Ok. Ok, perfecto. ¿Qué hay entonces de cierto en esto, Gala, que dicen que el hombre da amor para recibir sexo y la mujer da sexo para recibir amor? No, 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 no creo. Yo más bien pienso que el hombre siempre se va por el gusto físico y por el placer sexual y la mujer siempre se va por un interés. Ok, ok, ok. La mujer siempre busca normalmente todas las mujeres que son infieles, casi su primer motivo es una cuestión económica. Sabes que no me alcanzaba encontré a esta persona bien y me apoya y mi esposo no sabe. El otro motivo por el cual la mujer lo hace es cuando se siente muy descuidada por el hombre. O sea que tienen al esposo viajero que se la pasa viajando diez meses fuera y llega un mes y está con ella y se va entonces por necesidad, por falta de atención, de cariño, de mantenimiento por decirlo así y la otra razón es por venganza. Ah, porque ya saben de alguna infidelidad y quieren vengarse. Sí, se vengan. Esas son las razones de la mujer y el hombre no. El hombre nunca, no le interesa vengarse, no es necesario para él. Y por ejemplo, somos más corazón entonces, ¿eh? No, 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 el hombre busca, mira, otra de las cosas bien importantes que la mujer casada debe de tener bien claro. si descubren a su esposo en una infidelidad, tienen que estar completamente seguras que su esposo no está pensando en dejarlas ni abandonar a sus hijos. Sí, si no ya ya lo hubieran hecho. solo está buscando una experiencia diferente, una forma de expresión diferente de emoción o de sexualidad. por ejemplo, hay veces que a mí me dicen mis clientes, es que me dejó por una bien fea, si vieras, gala, qué flaca, no tiene nada y de repente por la señora, la esposa está bien formada y yo le digo, pero pues que no te dejó por eso, te dejó porque a lo mejor esa señora se acepta otras poses, a lo mejor tú usas calzoncito antiguo y a esta le encantan las tangas, o sea, el hombre siempre va a buscar la diversidad, lo diferente y normalmente una de las cosas que le va a atraer más, pues mientras la mujer sea más atrevida, pues al hombre le va a gustar más porque a la esposa la ven diferente y sin embargo la mujer no va por cosas atrevidas, la mujer solo va a llenar y a cubrir necesidades, nada más, no va con fantasías como el hombre, el hombre es más fantasioso. Si el hombre es mucho más fantasioso, la mujer es muy diferente y también ¿cuáles son los cómo vas a notar o darte cuenta que una persona te está siendo infiel? Las personas cambian de una forma inconsciente, no se dan cuenta en su necesidad de tapar eso, lo hacen evidente. Ok. Oye, pero hay personas que ya le salen de manera natural y que son infieles. esas son las que saben ya jugar muy bien ese juego, ya te dije que es un juego, es un juego de emoción y sexo y emoción. Ok. Si no lo sabes jugar, a las primeras jugadas te van a descubrir como cuando juegas ajedrez, ¿no? Pierdes, pero cuando ya agarras colmillito, ya no. Muy bien. Oye, y dices que las mujeres son más listas que los hombres. Sí, las mujeres son más listas porque son mucho más intuitivas y son mucho más, la mujer es muy idiosa, muy creativa y el hombre no es más toscón, es más, es más, ¿cómo te diré? Descuidado. Menos intuitivo, ¿sí? Menos intuitivo. Pero realmente yo creo que al hombre lo descubres es porque en su misma necesidad de ocultarlo la riega. Por ejemplo, factores que hacen que puedas descubrirlo, no son factores generales, pero son muy evidentes. Por ejemplo, el hombre suele mucho como que cambiar su carácter. Es muy... Más alegre. Su estado de ánimo, sí. O está muy alegre porque pues acaba de estrenar algo lindo o está del nabo porque ya está en un conflicto entre esa aventura y su mujer y sus hijos. O sea, ahí entra en un conflicto con la culpa y la conciencia y entonces su estado de ánimo es muy cambiante. Muy bonito. Oye, y si ese día nada más se levantó de buenas y se está confundiendo ahí. Estoy diciendo que son generales. Sí, no, y aparte está hablando de un cambio sistemático, ¿no? Exactamente, que va en progreso. Sí, claro, por supuesto. Por ejemplo, la mujer siempre prevé y el hombre improvisa. Por ejemplo, una mujer que va a ser infiel, la mujer lo piensa mucho, una mujer que es infiel tiene que tener ciertos motivos muy fuertes para hacerlo, pero la mujer siempre va a medir, va a decir, chín, voy a empezar a andar con esta persona entonces desde ahorita le digo que voy a ir a la escuela, aunque no vaya. Y el hombre no, el hombre es muy del momento, ¿no? Muy de improvisar las cosas. Entonces, Tengo una junta, tengo una junta ahorita. Oye, se meten a clases, se meten a clases un mes antes. Sí, la mujer es más previsora de las cosas y el hombre no, el hombre es más aventado. Entonces, el hombre, por ejemplo, de repente también suelen, se descuidan un poco y de repente se empiezan a arreglar de una forma que se dice, mi amor, hace mucho no te veía arreglarte así y la mujer suele ser al revés. Se descuida por completo para que el hombre diga, ya está, ni se baña. Y no sabe que ya fue y se gozó y ya está, regresó y no se dio cuenta. Ah, y eso que acabas de mencionar me trajo a la mente un recuerdo de algún momento. ya no voy a decir Lito, por favor. Oye, no experiencia personal, pero me tocó verlo, o sea, no fue de mí, no fue de mi propia experiencia, pero lo vi. Te lo juro, mi tía gala, o sea, así yo iba sobre eje cinco, se baja, pues yo me imagino que la esposa había tráfico, se baja la esposa, ya sabes, gimnasio, normalito, ¿no? Y este, entonces yo me desvío hacia donde hay menos tráfico, pero en eso, dos calles adelante la esposa o quien se haya bajado de ese carro, yo me imagino que le sube a otro carro. Entonces dices, ¿qué pasó aquí? ¿no? O sea, es ahí donde sí tiene toda la razón gala que sospechen más cuando menos están arregladas. No, la mujer es muy previsora. Ahora, ¿en qué otra cosa te das cuenta? Si eres muy intuitivo, la mirada de la persona cambia. Ok. Su mirada cambia. Por ejemplo, ya no te puede, no, ya no te puede ver a los ojos, no te sostiene la mirada. Ok, 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 te da la vuelta siempre. Agacha la mirada. Sí, agacha la mirada, ya no te la sostiene, su plática cambia. ¿Cómo estás, esposita? Así, ¿no? Su plática cambia mucho, o sea, como que no quiere confrontar pláticas muy íntimas, o sea, las evita, y también a veces, pues, algunos hombres ya no pueden estar tan seguido con la esposa y la esposa se da cuenta. Ok. Están cosas de lo más, es que yo creo que ya me llegó la andopausa. Oye, mi amor, pero si tú no crees en eso, ¿no? O tengo un cansancio excesivo, pero cómo, o sea, si se ha cansado, ¿no tú? Y empiezan a tener pretextos de lo más... Del bajo rendimiento. Sí, y ahí también... Por el bajo rendimiento. Ok. Sí, por el bajo rendimiento del hombre, y también porque el hombre es muy, ¿cómo te diría? El hombre es muy expresivo en ese sentido, y la mujer es más dominada, entonces es más fácil que puedas descubrir a un hombre que a una mujer, así como el hombre jamás lo va a aceptar. Un hombre jamás lo va a aceptar. Aunque se lo demuestren, ¿eh? No, no es cierto. Esto está alterado, ¿no? Yo tengo otros datos. ayer me mandó la foto, ya no sé al bebé, al el ADN. Y todavía si le dices el ADN, ah, no sé qué tal si pagó algo. Tú pagaste, tú compraste estos estudios. O sea, el hombre nunca lo va a aceptar. Son del gobernador, son del CIMI, son del CIMI, no sirven. No, 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 o sea, el hombre aceptando pierde, por eso nunca acepta. Claro. Por supuesto. Oye, Gala, no te quiero, está muy bueno el tema, no te quiero cambiar, pues, pero nos quedan 15 minutos de programa. Ah, ok, yo porque dije, por si la gente no empieza a hablar, o ya empezó a hablar. Oh, ya, ya empezaron a hablar, ya se están opinando del tema, oye. Ya se están llorando, ya se están llorando. Están viendo con más, están viendo más analíticamente a su pareja en este momento, así de, güey, no me sostiene la mirada. sí, sí. Por razón anoche. Muchos van a caer, muchos, y muchos van a caer hoy. Después de este programa, ya nada va a ser igual, a ver, pasame. Oye, Miquel, Gala, tú con el tema que tienes precisamente de, de, de ser vidente, o sea, si yo, o sea, cualquier persona que es vidente puede adelantarse a este tema de situación de la infidelidad, puedes ver lo que va a hacer tu pareja en algún momento de, de tu vida. Este cuate a tanto tiempo me va a ser infiel, o sea, ¿lo puedes ver? Sí, claro. Sí, sí. No manches, no hombre. Órale, qué, qué, qué padre. Que padre por un lado. Y va a embarazar a la persona y va a ser una niña y así me ha pasado. ¿De verdad? ¿Tampoco o tanto así? Así me pasó una vez. Oye, oye, pero eso, eso lo ves con las cartas o tú, tú, tú intuición. Evidente. Lo puedo soñar, intuir, o si abro las cartas lo veo. Órale. No, bueno, ni, no, ni cómo, ni cómo hacerte, hacerte este, la mala jugada. me mandan sueños, si me entiendes, o sea, si no quiero saber, me mandan sueños. No tengo forma. Pero el tema es de que te tienes que enterar antes de que suceda. Sí. No, bueno, oye, oye, y tu esposo, por eso es fiel ahorita, sin ningún problema y no va a haber nada ahorita. Muy bien, eso me gusta. Yo creo que una, una, una vez un amigo le dijo a él, oye, yo no podría estar casado con una mujer como ella, porque si se siente todo el tiempo, se sentiría desnudo. No, emocionalmente. se aprende a vivir con la gente. Exactamente, pues sí, claro, mira, pero el que nada debe, nada teme, ¿no? Finalmente, pues vas por la derecha, con la persona y adelante. Oye, aquí mismo nos dice Pili, GR de allá de España, dice, pobre de tu esposo, gala, dice, debe cuidarse, puede, debe cuidarte mucho. Claro, por supuesto. Lo que estamos diciendo. Exactamente. Oye, pues este, mi querido Marito, nos vamos con las preguntas, o qué hacemos. Sí, estoy viendo yo aquí, estaba viendo los grupos, pero sí hay, hay ya, este, muchas preguntas, ¿no? Vamos, vamos, muy rápido. Ok, perfecto. podemos responderle a tres en un minuto. Órale, vámonos. Oye, yo, para mí sería súper importante que me enseñes cuál es la carta de la infidelidad, para meterla aquí en mi memoria, y nunca sacarla, ¿no? Y no me quedan cuentear. La carta de los formatos. ¿Es esa? Híjole, no se ve bien. ¿Qué, qué es? ¿Qué es, Gala? A ver, déjame. La carta de la infidelidad en el tarot son los amantes y el diablito. A ver, déjame, la veo en, a full de pantalla. Estaba ya a full, pero es que no hay que hablar para que no se. ¿Dónde se las pongo aquí, no? Sí, de hecho, es una carta muy romántica y muy hermosa. Y así se llama, los amantes. La siguiente carta, este, que se puede decir que los amantes me habla de un 20, de un 30% de posibilidad en el tarot, si sale, de un 30%, 40% de que haya una infidelidad. Pero si sale acompañado de otra cartita que se llama el loco, sí, la traición o la traición o el loco, ahí me habla de un 80% de posibilidad. Y si ya sale acompañada con otra cartita que tengo por acá, que se llama el diablito, ahí me está diciendo, no solamente que me son infieles, sino que lo voy a descubrir, lo voy a comprobar por completo. Oye, ¿y esas cartas salen seguidas o van saliendo conforme van preguntando? La verdad, sí, la infidelidad es un tema de siempre. O sea, sí, la mayoría de las personas, si yo les abro a 10, pues a 8 les son infieles. Oye, si te sale el pool de infidelidad, ya mejor corta. Pero fíjate, fíjate el porcentaje del que está hablando Gala. De 10 personas, 8 son infieles. Sí, no machi. O sea, está canijo. Bueno, a ver, vamos con el tema de los saludos. Dice Pili, hola, mucho gusto. Este, Leo Maro Gala, Ivón Rodríguez, aquí estoy preguntando, Dulce María Mesa, hola, buenas noches, Angélica Castillo, chicos, buenas noches. Asia Segovia, hola, buenas noches. Me regalas un mensajito, por favor, gracias. Ivón Rodríguez, Ivón Rodríguez aquí puso, yo, Ivón Guadalupe Rodríguez Ortega, Ivón Guadalupe Rodríguez Ortega, 15 de febrero del 85, pero no puso cualquier pregunta quiere. Entonces, a ver si más abajo lo puso. Y acuérdense que es la edad, Lito, acuérdense que es la edad. Por ejemplo, yo, Leonardo de Olarte, de 3 años, ¿qué pasará en el trabajo? Exactamente, así, ya. Ese fue un mero ejemplo, ¿no? Este, Pili, yo quiero saber, para mí, ok, perfecto, Angélica Castillo, Erika Rodríguez, hola, muy buenas noches. Quiero saber, ¿qué viene en el amor? Erika Rodríguez, mandó 2298, gracias, o sea, mandó su fecha de nacimiento. ¿También funciona así? Sí, 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 aquí también dile que si pueden después darnos opinión sobre lo que sale para Erika, Erika perdió un amor muy, muy grande de esos amores, fuertes del alma y sale que apenas está saliendo de esta ruptura que ya tiene tiempo y no la ha podido superar, pero aquí está hablando que pasando su cumpleaños de este año, ella va a recuperar como una fuerza emocional y una fe nuevamente en una, en volverse a enamorar y le viene una relación, pero es ya por el último trimestre del año 2021, estamos hablando octubre, noviembre o diciembre. y si veo que es una persona que tiene un buen cuerpo que hace ejercicio. Ok, perfecto. Este, aquí Miquel y Azmín Fajardo, dice, buenas noches, gala y sobrevivientes, yo quiero un mensaje de las cartas, 17 de marzo del 72. ¿Lo nos dice qué? No, no, esperamos a ver si nos, nos, nos manda la pregunta, ¿no? Dice, es en, es en consultoría, primero de marzo del 97, pero no mandó el tema de la, de la pregunta. Este, Pili, yo quiero saber, yo quiero saber para mí lo que me depara en el amor, en mi presente, 50 años, Pilar GR, o Pili GR. Sí, dice que ella se va a renovar también, que tiene que cuidar más como su peso, es bien importante su peso, su arreglo personal, y dice que se va a volver a renovar, que le va a tocar una pareja un poquito más joven, pero ella se tiene que renovar, sobre todo como el amor propio, el cuidado, su peso, porque está como preocupada por esto, pero le viene una, una renovación, como que viene una aventura, sí le ve una aventura, más o menos como en tres meses, algo que no va a trascender, y luego, ya a finales de año también le sale una renovación, incluso, ella sale, pues sí, cambiando muchas cosas por una nueva pareja que viene, y como muy armonioso. Muy bien, Pili, te va a ir muy bien. Oye, Ivonne Rodríguez dice, Ivonne Guadalupe Rodríguez Ortega, 36 años, dinero. Ok, fíjate que ella dice aquí, que no tiene un empleo seguro, que está como muy a la deriva, y que necesita como poner un plan de acción, ser perseverante, y también como un apoyo a nivel familiar. No le veo abundancia, pero tampoco veo que se cae, pero aquí está diciendo que ella tiene que perseverar a través del apoyo familiar, o buscar algún tipo de empresa, o algo que le dé como una estabilidad. Ella a lo mejor trabaja por su cuenta, y a lo mejor es hora de que pueda unirse, o a una empresa, o unirse a la familia para hacer dinero, es lo que dice el tarot. Ok, Vaneser Pati Pietrini, buenas noches chicos, gracias, mi querida Vania de Venezuela, hacia Segovia, dice, quiero saber si mi hijo regresará pronto de la Ciudad de México, Miriam Llanes, 53 años. Ok, para esta persona, su hijo. Dice aquí, que él está buscando, o se fue a buscar una estabilidad, a buscar cosas económicas, o cosas para su talento, su trabajo, y dice que no, que no va a regresar pronto, porque él fue como con un sueño, y se va a aferrar a él, y lo va a lograr, no le veo regresar. Mejor que ore mucho, para que le vaya mejor al chico. Ok, Yasmin Fajardo, aquí ya puso 49 años, y quiero saber de los dineros, y oportunidades laborales. Vamos para Yasmin. Pues, dice aquí, que oportunidades van a venir, sí, de dinero, pero dice que tiene que tener cuidado, que en esa desesperación que tiene, no vaya a cometer, cosas, sí, como que meterse en cosas turbias, no legales, porque le van a venir como muchas oportunidades de business, pero sale como no muy, pues, no muy legal o peligroso, y dice que ella tiene que aferrarse a sus sueños, o sea, en una desesperación, puede tomar una mala decisión, porque dinero sí le viene, pero pareciera que son como business que no le van a gustar, necesita luchar más, por alcanzar lo que ella quiere para hacer dinero. Ok. Dulce María Mesa Soberanes, mi nombre es Dulce María Mesa Soberanes, tengo 50 años, quiero saber por qué no he encontrado un mejor trabajo, y si mi hijo, Francisco Rodríguez, de 18 años, va a salir adelante. Ok, vamos a ver el trabajo, pues, aquí dice que ella no encuentra un buen trabajo, porque es, no sabe defender, como que su talento, sus capacidades, es una persona que le falta definir su carácter, y pues ya tiene una edad para definir su carácter, pero sobre todo dice que suelte el pasado, o sea, que suelte el pasado, que se renove, y del hijo, ¿qué quiere saber? ¿Qué es y va a salir adelante? Francisco Rodríguez, de 18 años. Sí, este niño, lo que tiene es como un apego muy grande a su mamá, o sea, que su mamá deje de ayudarle, y resolverle la vida, este niño tiene capacidades, es creativo y todo, pero necesita soltarlo, creer en él, darle confianza, y no resolverle, lo que pasa es que a veces que las mamás dicen, es que mi hijo no sale adelante, no le echa ganas, pues, ¿cómo señora? Si usted le hace la cama, le hace la comida, le lava, le plancha, y no lo deja que desarrolle sus habilidades, lo peor, de resolverle a un hijo la vida, es que lo limitas, y no le permite desarrollar sus propias capacidades, y habilidades, eso es lo que tiene este niño, deje de resolverle la vida, señora, hágale más tareas, que sea más independiente, y va a tener otro resultado, y va a tener otro resultado. Ok, perfecto. Pili, de España, te ves muy joven, gala, muy guapa, saludos. Ay, gracias, salud. Ivón Rodríguez, yo quiero saber si mi hermano saldrá de su bache, él se llama José Juan Rodríguez, y tiene 33 años. Sí, José Juan tiene, va a salir de un bache, un bachote, o sea, de un estilo de vida muy fuerte, incluso de una situación legal por ahí que tuvo, sí, sí, va a salir adelante tres cosas, porque ya es un tiempo de renovación, porque tiene mucha oración alrededor de gente que lo ama, especialmente mujeres, y porque él mismo está como retomando una voz, una voluntad, una, pues sí, una voluntad de salir adelante. Los baches, tú los creas. Nosotros creamos nuestros propios baches y limitaciones, si no puedes valorar tus capacidades, si no puedes valorar tu talento, lo que Dios te ha dado, pues obviamente tú mismo creas tus baches, si no crees en ti ni en tus capacidades, pero sí viene una renovación para su hermano. Ok, Angélica Castillo, 54 años, cuestión laboral y dinero. Cuestión laboral. A ver, para esta chica. Pues aquí dice que ella vivió un desencanto económico, una traición laboral, que se deprimió mucho, y que tiene que soltar el pasado para que se renove. Es una persona capaz y también tiene que buscar como cosas que tengan que ver con viajes, movimientos y todo lo que tiene que ver este tipo de trabajo de viaje es lo que más le sale. O sea, buscar a lo mejor en agencias de viajes, en cruceros, en cosas que tienen que ver con el transporte, porque le sale muy bendecido esta área. Guille García, Guillermina Herrera García, soy del 16 de junio del 63 y quiero saber cómo me va a ir con el amore, amore mío. Amore. Bueno, aquí dice que ella es una persona que encontró una zona de confort tan rica que no va a ser posible que busque, encuentre una pareja si no sale de esa zona de confort y también sale que está como muy acostumbrada a estar sola. O sea, necesita romper esto, necesita realmente crear y desear que una persona esté, si lo logra y sale de esa zona de confort, si le viene una pareja y dice que él, una persona la va a encontrar en un grupo de autoayuda o posiblemente en un grupo como lo que es AA o un grupo de gente de autoayuda. Y si le sale una pareja, pero tiene que romper, hay gente que se acostumbra a estar sola y hasta le encanta su soledad. O sea, se anda quejando, pero cuando le dice eso ya arregla, te vamos a ir a conocer. Ay, no, qué flojero. No, no quiero. Entonces no quieren, no me parece. Estoy entrando en ese tema, pero bueno. Oye, Nayi García Colín, Nayi García Colín, Aurelio Flores Delfino, del 19 del mes de noviembre del 65, él está intubado e inconsciente. ¿Qué mensaje me quiere dar? 55 años. Acuérdense que pongan nada más la edad. Recuérdeme a decir su nombre, de la persona. Aurelio, Aurelio Flores Delfino. 55. 55 años. Está intubado e inconsciente. ¿Qué mensaje quiere dar? Pues que esa persona va a trascender. Ya no le corresponde estar aquí. Es una persona, sale que a la familia la habían estado ya preparando desde hace tiempo. Y que él es, o sea, lo que pasa es que si regresa va a quedar como con unas secuelas, como paraplegia. Y va a ser más difícil. Yo creo que no quisiera estar en esa condición. Y también sale que sí, como que es su tiempo de trascender. O sea, acuérdense que yo también soy tanatóloga. Obviamente estoy consciente de lo que estoy hablando. Y yo diría que se pongan en oración, que se preparen para soltar. Porque si esta persona se recupera, va a quedar muy mal, porque lo que trae la afección es neuronal. Les va a salir, o sea, también veo que son gente humilde, que le costaría demasiado trabajo. Si esta persona pudiera medio sobrevivir, como que los dejaría en bancarrota. Entonces, pero también habla de una trascendencia, o sea, de una renovación completa espiritual para esta persona. O sea, lo mejor sería soltar en el sentido de dejar que la voluntad divina de Dios venga sobre esta persona, y ello soltar, ¿no? soltar sin miedo. Es más triste lo que están viviendo que permitirle que trascienda. Ok. Mi querido Marito, ¿me quieres ayudar con los comentarios? Sí, es que estoy viendo aquí uno, mi querido Leo, que Sara está diciendo que por favor, leamos, y estaba subiendo yo el timeline, y dice, soy Sara Blanco Barrios, veinticinco de febrero de noventa y seis, acuérdense que tienen que poner su edad, ella tiene entonces veinticinco años, Sara Barrios. Su edad, que no me diga su fecha de nacimiento, solo su nombre y su edad. Nombre y edad. Exacto. Sara Blanco, veinticinco años, quiere saber si le hicieron brujería, y si su esposo está con otra persona, por favor. Hablando de infidelidades, prepárate para la respuesta, porque de diez, ocho son infieles. Dice que no le han hecho brujería, que su esposo, no es que le sea infiel en este momento, dice que ella y su esposo tenían, como un ciclo de terminaban y regresaban, terminaban, regresaban, y que esta vez es un ciclo de una separación muy fuerte, y él no tiene a nadie, pero sí está buscando una completa renovación, pero no es infiel, pero está buscando una renovación, y entre esa renovación, pues entra una nueva pareja. Y no, no tiene brujería, tiene un ciclo cerrado por destino, o sea, ya lo del tiempo que le corresponde, está con esa persona, ya llegó a su fin. Que no busque ayuda, ni amarres, ni nada, no, solo va a gastar su dinero. Ok. Muy bien, Sandra Viviana Vargas, de 38 años, quiere saber acerca del futuro de la relación en pareja. Relación en pareja para esta chica. es que dice que en esta relación se tiene que equilibrar el gran dominio que existe del esposo o de la pareja hacia ella, y que se tiene que equilibrar también la parte como del abuso, o sea, es una relación muy apasionada, muy fuerte, pero donde puede haber como cierto abuso de la pareja, sobre todo de su pareja hacia ella, como diferentes tipos de abuso, y dice que esta relación tiene que tener un equilibrio y oración, porque está muy difícil esta relación. Ok. Estoy apasionada la relación, o sea, está como dirigida la pasión, y esas relaciones a veces no terminan bien. Ok. Tengo aquí a Felipe, Felipe de Jesús Rodríguez, de 37 años, él quiere saber si va a tener el dinero del seguro de vida de su padre fallecido. Dice aquí que hay ahí un desgaste emocional que tienen ahorita, y esto no se va a resolver hasta dentro de cuatro meses, o sea, hay un desgaste emocional muy fuerte, hay una bronca familiar por este dinero, entonces no se va a resolver porque no se ponen de acuerdo familiarmente, porque hay un desgaste y un cansancio, y porque sale que legalmente va a estar muy retrasado, pero que se va a ser real, pero va a tardar mucho, o sea, más de lo que él piensa. Y aparte, todo mundo se está peleando por eso, es un relajo. Es muy difícil. Ok. Ok. Jessica Vega dice, hola, quiero saber si me van a salir los papeles de mi casa este año. Jessica Judith de treinta, es que me mando la fecha de nacimiento, treinta y siete años. Este, aquí dice que va a suceder esto hasta el otro año, nos está hablando aquí el tarot del tercer mes del dos mil veintidós, o sea, enero, febrero, marzo, más o menos marzo del dos mil veintidós, porque dice que no es que no se los quieran dar, es que ella tiene que hacer como todavía, como llenar varios requisitos o alguna firma o algún desacuerdo que hay también ahí para que eso pueda hacerse realidad. Hay retraso, pero sí lo va a lograr. Ok. Reina García dice, hola, buenas noches, cuarenta y siete años. Quiero saber si mi ex aún siente algo por mí y va a volver conmigo. Dice que su ex sí siente algo por ella, sí, que todavía tiene un sentimiento y que quiere regresar, no ahorita, sería como en cuatro meses, pero sin, como que no quiere comprometerse, o sea, regresa, pero con un condicionamiento de como que más, la relación más fría y más sin compromiso. Si ella lo quiere así, es posible. Si no, no va a regresar porque esta persona no quiere compromisos. Quiere regresar, pero no quiere compromisos. Quiere saber si ella lo acepte. Ahí ya depende de él. Claro. Y si la quiere, pero pues yo digo que una persona que quiere regresar sin compromiso, no te quiere bien, no es muy egoísta. Por supuesto. Muy bien, mi querido Lito, ahora ya perdí yo el timeline, a ver si tú lo encuentras, mi hermano. Te quedaste con Daniela Vázquez Hurtado, o es que es muy parecida a la pregunta de Reina García. No, la de Reina García, ya la dije. Esa está. La de cuarenta años. Daniela Vázquez, Daniela Vázquez Hurtado, quiero saber si mi padre, si el padre de mi hija, Cristian Camilo Muñoz, volverá conmigo, o hay otra mujer en su vida. Es del ochenta y nueve. Aquí dice que él tiene a otra persona, o sea, que él tiene una amiga que lo ha sanado, que lo ha ayudado, y que el proceso de esta sanación con esta nueva persona va a durar tres meses más. Y en esos tres meses ella no va a poder regresar con él, pero sí sale que él va a ser como frente a la situación de los, o sea, o sea, como no descuidar al hijo y es posible que regresen, pero ahorita no. O sea, él no quiere, está como a gusto, está como sanándose con alguien más. Ok, perfecto. No tiene nada formal ni fuerte, pero ahorita no va a regresar con ella. Por el momento no viene. Brigitte, así es como se llama, Brigitte Balcazar, veintitrés años, ¿me podré embarazar en este año? Es que dice, ¿me podré embarazar en este año trabajo? Quiere las dos preguntas, pero pues yo creo que el embarazo, ¿no? El embarazo, a ver si se puede embarazar. Oye, ya está ahí, si se embaraza no tiene trabajo porque se tiene que quedar con el niño, entonces. Es broma. Eso sí está complicado. Sí. Aquí vamos a ir leyendo. Este, aquí dice que ella tiene un problema en los estrógenos, que ella lo sabe muy bien. Ella tiene que vitaminarse, tiene que cuidarse, pero sobre todo vitaminarse, checar su nivel de estrógenos, si se vitamina y puede checar su nivel de estrógenos, si se va a embarazar. Si no, le va a costar mucho trabajo. Porque ha gustado embarazo y no se embaraza, entonces es, es un nivel de estrógenos que no tiene que explicar eso. Ok. Francisco Abascal, Francisco, Francisco Javier Abascal Pensado, 54 años. ¿Podré realizar mi proyecto de Snowland? No sé qué, no había escuchado qué, qué tipo de este proyecto es este, o sea, no sé de qué se trata. No sabes qué es. No sé, Marito, ¿sabes qué es el Snowland? Pues no sé, me suena algo de nieve, pero no sé qué sea, la verdad. Que nos diga, ¿no? Pues es como algo de nieve, el mundo de nieve, o algo así, no sé, aquí lo que dice es que él se asoció o se va a asociar que esas personas no todas le van a quedar, le van a quedar bien y que necesita primero como reafirmar como una sociedad o algo para hacer bien las cosas y que se le van a atravesar situaciones de papeles, pero que finalmente lo va a lograr. Pero con mucho esfuerzo, o sea, es algo ambicioso, es bueno, pero que tienen que cuidar como que los socios, ¿no? O sea, que realmente esas personas hagan cosas bien y dice que legalización, que es muy importante para que no le vayan a ver la cara, o sea, es un buen proyecto, pero si no se legaliza y si no se hace bien, este, no, va a perder dinero en vez de que, en vez de que salga bien, debe de cuidar mucho este proyecto. Aguas con los socios. Ok, dice que es un parque de diversiones, comenta. Es un parque, dice, es una orquesta de diversión, ah, es un parque de diversiones, puso. Bueno, pues esperamos que vaya muy bien y nada más hay que fijarse en los contratos, ¿no? Hay que estar muy presente en ese tema, no hay que dejarlo pasar. Oye, por acá de este lado, ¿dónde está? Idalia López Pérez, quisiera saber cómo me irá en mi nuevo trabajo, 37 años, gracias, saluditos y bendiciones. Pues dice que su trabajo es un cansado, o sea, que es un trabajo donde ella como que se fatiga, no sé si está parada, pero es un, es un trabajo muy fatigoso como formal, pero también dice que mientras más demuestre su talento y su capacidad, como que van a ser encajosos con ella. O sea, que haga las cosas, pero no intente resolver todo porque le van a cargar mucho la mano, como que de alguna forma abuso, pero sí le van a pagar si la quieren, si la aceptan, incluso hay cierta admiración, pero como muy, sí, pues dice a gente que ve que puedes hacer muchas cosas y, y te explota, ¿no? Eso es lo que le sale a esta chica, que se cuide. Que se cuide. Miquel Amarito, ¿tienes ahí el, el, el siguiente comentario? Que se cuide de los encajosos. Este, pues es que ya se ha perdido, Miquel Amarito, pero deja ver, Reina García, ya le habíamos dicho, ¿verdad? Vamos en María Teresa Ojinaga. María Teresa Ojinaga, desde el nueve de octubre del cincuenta y cinco, pero no dice nada, no preguntan. Dice, quiero, ahí dice, no, quiero saber si voy a trabajar pronto con mi hermana Laura, gracias. ¿Qué? Sí, dice que si quiere, que si va a trabajar pronto con su hermana Laura. María Teresa Ojinaga Ruiz, es del cincuenta y cinco. Dice que sí, que, que se les va a hacer su trabajo, que se van a, incluso a, a asociar más, sí, sí, se le va a hacer, solamente. Órale. Que tengan cuidado en el sentido, como de tener permisos o algo, para que no les vayan a clasurar, es lo que dice aquí. O sea, como que ver muy bien esas, esas, esa, esa parte. Ok. Este, Carmen Barreras, cuarenta y un años, en el amor, por favor. Y yo creo que ya nos aventamos estos dos últimos que tenemos aquí, y listo, ¿no? Sí. Ok. Pues esta señora dice que le viene una estabilidad emocional después de una ruptura, que es como, por decirlo así, una, es la tercera oportunidad fuerte que le viene de establecer una relación, o sea, como que ella se divorció, luego se no se separó, esta es una tercera vuelta, por decirlo así, dice que se va a establecer y que le va a tocar a una persona económicamente bien, o sea, que la va a apoyar, pero también nos habla que faltan unos cuatro meses más o menos, no, no es, no es ya, rápido. Ok, perfecto. Sigue, Yasmín Fajardo, Nicolás Domínguez, dieciocho años, proyecto profesional, ¿cómo le irá? Sí, dice que su proyecto va a salir muy bien, incluso se va a sorprender de lo bien que le va a salir, pero depende muchísimo su proyecto de estrategia, estrategias inteligentes de publicidad, es lo que es lo que va a necesitar más su proyecto, es una buena estrategia de publicidad, y si lo sabe hacer, le viene incluso aquí sale abundancia y éxito. Órale, muy bien, Nicolás, perfecto. Qué buena onda, oye, Lito, te brincaste aquí, una rápida, déjame antes de que se me pase, Elidee Luque, dice, hola, soy Elidee Luque, tengo 45 años y quiero saber del tema del amor, estamos hablando de la infidelidad y ahí van con el amor, de verdad, no entienden muchachos. Dice que ella últimamente ha tenido malas relaciones, ha arrastrado parejas o ha traído parejas muy desarmoniosas, dice aquí que tiene que romper completamente con el, o sea, como que ella tiene un patrón, tiene que romper con el patrón que tiene con el pasado, o sea, como si tuviera parejas similares, atraen personas similares muy tóxicas, por decirlo así, dice que tiene que romper, que tiene que limpiarse, y que tiene que cambiar como que esa parte de, de soltar y renovarse por completo, o sea, tiene un patrón muy marcado, si lo sigue siguiendo, va, va a, a tener malos resultados en el amor, tiene que cambiar todo esto para algo más armonioso. Ok, aquí hay una pregunta que me llama la atención de Jessica Vega, dice, perdón, quiero hacer una pregunta, me daba un poco de vergüenza, eh, hacerla, quisiera saber si mi madre está viva, tengo 26 años, Jessica Vega, el de mi madre es Amalia Osorio. Ok. Sí, eh, esta persona, bueno, sí, por lo que veo, ahora sí que es por la visión, este, están separadas por una cuestión de espacio, o sea, como de un lugar muy lejano, yo no sé si su mamá se fue a Estados Unidos, o está a un lugar lejano, pero dice que la mamá está bien, que tiene como un problema de salud, no grave, pero sí, y que ella puede conectarse a través de familiares, e incluso a través de redes sociales, dar con su mamá. Esta niña, eh, fue abandonada, pero no sabe la real historia de lo que pasó, su mamá no es una mala persona, o sea, como que la separaron, y no le permitieron volver a saber, pero la señora no es una mala persona, y sale que ella, si lo desea desde lo más profundo de su ser, puede tener un encuentro con ella, pero se tardaría como un año. Ok. Oye, aquí nos dice, me leíste por porfis, me lees por porfis, pero manda, manda tu edad, es que mandan fechas, necesitamos su edad. Es que la edad tiene un perfil psicológico para mí, para interpretar las cartas, no es lo mismo que te responda a una persona de 50, a una persona de 20, a una persona de 80. Claro, el concepto de su psicología cambia completamente, por eso les digo la edad. Ok. Y aquí este mensaje va para Canileca Ramos, Canileca Ramos, mándanos tu edad, no me mandes la fecha de nacimiento, mándame tu edad, y tu pregunta en concreto, y te leemos sin ningún problema. Acá dice Echeverry, Echeverry Anita, hola, quisiera saber sobre mi futuro amoroso, mil gracias. Otra vez, manda el tema de la, no, mándame tu edad, Echeverry Anita, mándame tu edad, no la fecha de nacimiento, edad, no fecha de nacimiento, tengo 20, tengo 30, tengo 40, nada más eso, y el nombre, nada más. Por ejemplo, esta chica, 40 años, sí que ella, este, no está preparada para tener una relación, porque todavía está como sanándose, este, soltando el pasado, y hasta que sienta como esa confianza de volver a empezar, de volver a creer en el amor, va a poder estar bien, porque aquí dice que todavía no termina de sanarse de algo, y ya quiere tener otra pareja, entonces tiene que darse ese tiempo de sanarse, de pensar, incluso de hacer meditación, oración, para que ella pueda estar en pareja. ¿Cuál es el tiempo correcto, Gala, para poder sanar, para poder pasar por ese duelo? ¿Alguna vez escuché que eran siete meses? O sea, un duelo dura 90 días, dependiendo de qué, de qué estemos hablando, pero yo creo que en el sentido de darte un tiempo después de una pareja, tienen que ver tres factores, el amor que le tenías a esa persona, la secuela de daño que te dejó, y la cuestión de si la tienes cerca o no. Por ejemplo, hay veces que quieres olvidar a una persona, pero vive enfrente del edificio y pues no puedes, tienes que cambiarte. Hay veces que terminas con una pareja, pero de verdad, de verdad querías terminarlo. Creo que te puede pasar es romper enamorado, y tener cerca a la persona. No puedes avanzar. Vamos acá, ya mandó la edad, saludos, dice Vanessa Ramos, Vanessa Ramos, 38 años, ¿Qué siente por mí Uber Aparcana de 34 años? Mira, para empezar por el nombre de Uber, no, está un poco raro. Él no es una persona, bueno, de entrada eres una persona adicta, él, y dice que él tiene un alcoholismo, una adicción fuerte. Entonces, con esa personalidad de adicción, es una persona sumamente egoísta, y que solo piensa en él, en su bienestar, y que la ha querido, pero como él es. O sea, una persona adicta, se ve enamorar, pero con su personalidad adicta, y que es un adicto egoísta, manipulador, chantajista, y a veces son obsesivos. Entonces, acuérdense, las personas nos aman, conforme son ellas, conforme su vida. ¿Cómo te va a amar un celoso? Con celotipia. ¿Cómo te va a amar una persona espiritual, cuidadosa, romántica? Pues te va a cuidar, va a ser romántico, te va a ayudar. ¿Cómo te va a cuidar un hombre rico, pero codo y egoísta? Pues aunque sea rico, no te va a dar nada. Claro. O sea, nosotros tenemos que esperar de la persona, el amor, de cómo esa persona es y vive. No, como dicen, no puede darte el árbol de peras manzanas. No esperes de una persona adicta, egoísta, pues que te quiera sinceramente, o que para tú seas algo de mucha importancia en su vida. Él va a pensar primero en ti, y bueno, en él, y después tal vez en ti. Entonces es muy importante que estemos completamente seguros de quién nos enamoramos. Porque a veces te enamoras de personas que ni siquiera se quieren a sí mismas. Entonces, ¿cómo te van a amar? Muy bien. O personas que están muy acostumbradas a la aventura y no quieren ningún compromiso, y tú a fuerzas que dices que se casen, no se van a casar. Tercos y tercas. El ultimísimo, Molito, ya tenemos el último, el último. Ya es el último. Ale, Ale Bor, dice, hola, tengo 44 años, mi esposo tiene 41. ¿A qué se deben sus actitudes de esconderme las cosas en el tema económico? ¿A qué se deben sus actitudes de esconderme las cosas en el tema económico? ¿A qué se deben sus actitudes de esconderme las cosas en el tema económico? Y que trata de, como que de planear mal las cosas, pero también escondo. Es que son completamente opuestos en ese sentido. Como que él es el que planea el dinero y ella es la que se lo gasta y aquí y allá. Entonces, de alguna forma, el señor lo que está haciendo es tratando de cuidar. Muy bien. Pues bueno, hasta ahí ya los comentarios, ¿no? Ya, ya también nos pasamos. Ya Gala también. Agradecemos muchísimo el tiempo que nos brinda siempre. Sí, claro, por supuesto. no se preocupen, es. Pero, pero regálanos tus redes sociales, Miki, Gala, por favor. Ah, claro que sí. Este, mi número es 44 27 48 83 73. Es de Querétaro. Viajo a veces a la Ciudad de México, pero todas mis consultas las doy por vía WhatsApp, incluso las ciclasterapias. y obviamente las lecturas de Tarot. Y para toda la gente de los sobrevivientes, toda la semana que viene le vamos a hacer un 50% de descuento de esta gente que se enlazó y que se quedaron, pues, enganchadas con sus respuestas o preocupadas porque no se puede dar una información. Algunas preguntas fueron un poco delicadas, con mucho gusto. Les vamos a dar al 50%, pero tienen que mandarme un mensajito, decirme que es de parte de ustedes. Ahí está. Qué padre, qué padre. Toda la gente, como bien dice Gala, que se quedaron con ganas de, pues, más explícito el tema. Márquenle a Gala. Creo que ahí mi querido Leo ya está replicando en el timeline, el teléfono, para que la contacten. y el 50%, nada más recuérdene, Gala, estuve contigo en el programa de los sobrevivientes de UNER Radio, el viernes, y ya con eso, Gala, les va a hacer el 50%. Toda la semana que viene les vamos a hacer un descuento, y también porque sí hubo algunas preguntas que son delicadas, y no, o sea, pues es imposible poderlas ayudar con un minuto que se les contesta, ¿no? Entonces sí, ayudarle, por ejemplo, de esta chica que habló de su mamá, se me hace un tema, o sea, difícil, profundo, y que no se debe de llevar a la ligera, aunque lo que yo le dije le va a pasar. Sí, y también no puedes aquí con más gente, pues, obviamente, ser más explícita, ¿no? Evidentemente, es un tema más personal. Perdón, pero sí salió acá cada tipo pasado de listo, y pues les digo ciertas palabras para que me entiendan, pero como dices, no les puedes decir específicamente, están con personas, o sea, barbajanes. Claro, claro, eso ya lo dices tú, ya sola sabes que, y aparte vas tirando cartas, y van preguntando, y tú sigues sacando cartas, evidentemente, ¿no? Sí, sí, seguimos, este, no, yo solamente hago una tirada, que se llama la Cruz de Celta, es una súper, es la mejor tirada que hay, y con esa saco pasado, presente, futuro, trabajo, dinero y amor, y ahí ya no necesito, lo que pasa es que los, que leen el tarot, sacan cartas y cartas, es porque no tienen visión, tiene que estar aquí, saque cartas para guiarse, pero como yo tengo la visión, no lo necesito. Ok, oye, aquí nos pregunta, Jessica Vega, ¿haces atención a distancia? Soy de Argentina. Sí, 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 tengo de hecho gente de Argentina, de Chile, de Perú, de todos, sí. ¿Y cuál sería el número? ¿Cómo, cómo lo escribiría por completo, o sería el mismo? Ahí tienen que buscar la LADA, la LADA internacional para, para México, no sé si sea igual en Argentina, Gala, creo que 0,1, ¿no? Sí me han hablado, pero la verdad no recuerdo ahorita, y ya nada más se hace un pago por Paypal, o por MoneyGram, y ya es muy sencillo, pero sí, sí tengo mucha gente de Argentina, varias, varias personas. Ok, ¿me repites el número, por favor, Gala? Es 44 27 48 83 73. 44 27 48 83 73. Listo. Muy bien. Y, bueno, escríbale, no pierden nada. Arroba Gala Somerville. Mi querido Leo, que no pierden nada con preguntar, oye Gala, estoy fulano, ¿cuánto me cobras? Pregunten, pregunten, porque muchas veces les da pena a la gente, dicen, híjole, no, es que se ve cara, ¿no? Se ve cara, no, pregunten. no, no, Es accesible, Gala es muy, muy humana, y aparte les va a dar el 50% para la semana que entra de una vez. Así es. Sí, con mucho gusto, los atiendo, el 10 de mayo hice una promoción para el 10 de mayo, y se soltaron todas las mamás, y bueno, podía atenderlas a todas, pero sí, o sea, hago promociones por fechas y cosas así, y también siempre que hacemos programas con mucho gusto para la gente. Ok, muy bien. Bueno, la pregunta del millón, Miqueo Marito, ¿vas a querer un mensaje del tarot o no? Este, no, yo paso. Paso sin ver. Yo paso sin ver. Es que ya cada vez que nos leen, ya cada vez que nos dicen, yo ya salgo, ya me he sacado de onda aquí. No, 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 Acuérdense que nosotros somos diario, diario tienes la oportunidad de crear tu realidad si quieres. Claro. Nosotros somos creadores de nuestra realidad, si estuviéramos conscientes de que somos creadores de nuestra realidad a través de nuestros pensamientos y emociones, pensaríamos mucho en qué estoy, o sea, cómo estoy creando, qué pensamientos recurrentes están en mí. O sea, si tus pensamientos recurrentes son de mucha carestía, preocupación y angustia por el dinero, no va a haber dinero. Claro, estás atrayendo lo mismo. No, entonces, este, si tus pensamientos son, a lo mejor no de superabundancia y riqueza, pero si dices, me va a ir bien, que Dios bendiga mi billetera, mi casa, mi talento, voy a fluir, voy a fluir, fluyes. Ok, perfecto. nosotros somos creadores y todo el tiempo, por ejemplo, las personas que no tienen pareja, es porque muy dentro de ellos tienen, una situación de no merecer, siento que no merezco, porque a lo mejor hubo una experiencia, o una persona que me marcó, y casi, casi me, me, me trató dentro de mí esa sensación de no merecer, o porque inconscientemente le tienen miedo al compromiso. Ok. Oye, yo sí voy a hacer una, o sea, pero no de trabajo y no de dinero, yo creo que eso lo voy a traer, como dice Miki Agalá, con pensamientos positivos, pero sí de amor, ¿cómo me iré en el amor? Ok, vamos a ver en el amor. ¿Tu edad, Lito? Ah, treinta y tres. No, tiene la edad de Jesús, tiene una edad muy simbólica. Muchas gracias. Te vas a quedar célibe, vas a quedarte célibe, por tener esa edad de Cristo. ¿Cuál es tu nombre y apellido, Leo? Leonardo de Olarte. Es que está complicado, ya vi que se tardó Miki Agalá. Dice que este, pregunté por el mes de mayo, dice que tú eres una persona que como que tuvo una etapa de mucho sacrificio en el amor y ahí hubo como que algo que se marcó mucho. Después dice que superaste como una, hablando de lo que hablamos de una infidelidad y dice que ya la otra es una cuestión como de romper del pasado, o sea como que hay una, una, este, información dentro de ti, de tus emociones como de cosas tristes o negativas que tienes que romper, que tienes que sacar para que puedas fluir. Ahora vamos a ver para el mes. No, pues saca el anual, Miki Agalá. Vamos a ver, ¿no? Ok, dice que sí, en junio 2021, dice que se rompe algo, ¿qué signo eres? Cáncer ascendente en Leo. Ah, sí, aquí nos está hablando del cumpleaños, dice que a partir de tu cumpleaños, después de tu cumpleaños, dice que vienes en una situación como después de una gran introspección y un poco de soledad, dice que vienes en una situación familiar que va a ser difícil, no grave, pero difícil, que precisamente en ese momento y por esa situación te vas a enlazar con una nueva pareja. la chica se dedica se dedica al deporte, la persona se dedica al deporte, es güera blanca, pero está muy marcado el deporte, muy marcado el deporte y también dice que ella tiene una carrera o algo que tiene que ver con las humanidades o la medicina. entonces sí, sí viene y también sale que la persona viene con unas características espirituales muy específicas, muy bonitas, pero dice que es una relación que va a ser muy difícil porque es un amor muy trascendental, entonces hay veces que la gente dice ay que me llevo un super amor el amor de mi vida, pero no sabes qué difícil es el amor de tu vida, o sea, yo he tenido los hombres de mi vida, mi primer amor de chava cuando tenía 24 y esta relación que tengo ahora, pero es una, o sea, llegar a 15, a una relación de 15 años es difícil, o sea, no dice ay mi gran amor el amor de vida, sí, pero trasciende situaciones muertes de familiares, decepciones, cuestiones económicas, retos, ¿no? Entonces es muy hermoso conocer el amor de tu vida, pero se vuelve el amor de tu vida por eso mismo, porque te están acompañando en esta vida que te trae como mil retos y vas a la par con esa persona pues trascendiéndolos y avanzando, ¿no? Entonces sí, este año, este año te viene un amor muy trascendental, eso es lo que dice. Pero difícil, ¿no? O sea, complicado. No es complicado en el sentido de que es un amor complicado, es que irte relacionando con una persona, este, sí mi amor, este, irte relacionando con una persona en el aspecto emocional, psicológico, sexual, económico, cuesta trabajo, es difícil y aparte signo de fuego y tu signo de agua, así por lo que ves es Leo, Sagitario o Aries con un canceriano es una mezcla buena pero difícil y también sale que es algo que ya, como ya lo estás deseando en tu ser, pues es una correspondencia de un deseo, ya hace rato les hablaba que el deseo es muy poderoso, casi todo lo que movemos es a través del deseo, ¿no? El deseo es la cosa. Se viene bien, es buena, se viene, buenas cartas y es bien, como dice Gala, que venga bien, ¿no? No, claro, pero como dice Gala, si tú uno día a día labra su futuro, ¿no? Entonces, de todos modos, no hay relaciones perfectas, no hay relaciones absolutas, ¿eh? Como dice Gala, eso que uno piense de que hay que el amor de mi vida y mi amor ideal y no, eso lo hace uno, lo hacen dos, pues como dice Gala, somos individuales pero el trabajo es de dos, entonces, ánimo, ánimo. No, no, yo estoy bien. Tienes que trabajar mucho porque ya tienes que poner tu cara. La característica más sobresaliente de esta persona físicamente de su cara son sus ojos y su cabello y su, pero más, más el cuerpo, o sea, es una, es una persona con un cuerpo muy hermoso, o sea, en su estructura, muy hermoso el cuerpo, pero aparte porque está como trabajado, como el ejercicio o algo hace, no sé, si es natación, no sé, pero el cuerpo está muy formado, no es de esos cuerpos musculosos, es un cuerpo muy formado, o a veces de esas personas que tienen cuerpos así, o sea, que ya nacen así con cuerpos formados, pero sí es, habla muy específico de su cuerpo, su espiritualidad y que es una persona blanca hoguera, y si este, también dice que viene rompiendo esquemas de tu vida, rompiendo paradigmas, o sea, rompiendo un buen de cosas, o sea, también. O sea, viene a romperme toditito. No es nada formal, es una persona como yo, o sea, muy extrovertida, dice que la formalidad no va con esta persona, o sea, es original, con cierta matiz como extrafalario, pero muy original, o sea, de buen gusto. Bueno, ya, ya, si quieres saber más, que te contacte, que te aplique el 50% del cuero, mi querida. No, 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 ya estaremos algún día enlazados, ya nos conoceremos con esta pareja que viene para él, para Leo, no, yo, muy contenta, yo le deseo lo mejor. Por supuesto, claro, todos queremos lo mejor para Leo, se lo merece, es muy buen amigo, muy buen suero, Manu. Y querida Gala, muchas gracias, que Dios te bendiga, siempre es padrísimo, mira, se nos fue hora y media, hora 40, de volada, platicando contigo, y se nos fue muy rápido, muchas gracias, que Dios te bendiga, y yo sé que nos volvemos a ver, así que estamos ahí en contacto. Muchas, muchas gracias a toda la audiencia, a toda la gente que los sigue, porque sí, sí ya tienen un buen de seguidores, es el resultado de trabajo, de constancia, porque son así ustedes, y también esa parte humana que los caracteriza, y pues gracias, un privilegio, ya nos volveremos a ver, para la segunda parte, de la infidelidad, porque faltó, faltaron, quedó padre, algunas cosas, pero pues bueno, lo que pasa es que yo dije, en lo que la gente va, a calentar los motores, y se atreve a preguntar, pues lanzamos un tema, y se me ocurrió ese, pero realmente, ahí se nos fueron 40 minutos, 45, claro, estuvo buenísimo, pero ustedes no me dicen, o sea, yo pensé que no había llamada, así que pues igual, y la gente, no pues es que nos centramos, en el mismo tema, oye, ya con experiencias vividas, y todo, pues aportamos al tema, ¿no? ¿Por qué no? Pues está padrísimo, para la próxima, damos otra, este, ayudada de lecturas, y seguir la otra parte, de este tema, ahí no se quede pendiente, si quedamos pendientes, entonces mi querida Gala, para la segunda parte, así que gente, ya veremos, ya vamos a coincidir, en el tiempo perfecto de Dios, y pues cuídense mucho, igualmente Gala, que Dios se bendiga, mi querido Leo, el lunes que tenemos, mi hermano, el lunes no se pierdan, porque tenemos, lunes de lucha libre, sí, por supuesto, un gran invitadaso, del consejo mundial, de lucha libre, él se llama Okumura, campeón de campeones, así es que no se lo pierdan, aquí en los sobrevivientes, de UNED Radio, gracias Gala, un abrazo, gracias Maro, gracias a ustedes, hasta la próxima, bonito fin de semana, adiós, es viernes, y el cuerpo lo sabe, disfruta, eso, bendiciones, gracias, gracias, bye, bye, bye.